¿Qué es la adaptación de China a la situación económica? ¿Qué es la adaptación de China a la situación económica? ¿Qué es la adaptación de China a la situación económica? ¿Qué es la adaptación 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 económica? Para las tendencias de China significa que se continúa en una tendencia descendente que va a seguir teniendo efectos en el resto de las economías mundiales. Cuatro razones quisiera señalar que han explicado el éxito de la economía china en las últimas décadas. Primero, se está manejando una tasa de cambio revaluada, lo que estimula que los precios de los productos chinos sean muy bajos a nivel internacional. Recordemos que en China la tasa de cambio no fluctúa de acuerdo a las dinámicas del mercado, sino que es el mismo Estado el que entra a tomar las decisiones al respecto. En segundo lugar, al igual que el resto de las principales economías asiáticas, para las empresas los costos financieros son bastante bajos. Es decir, en las economías asiáticas, el sector financiero contribuye a las dinámicas de las empresas a través de una tasa de interés que realmente resulta siendo favorable y hace a las empresas más competitivas en términos internacionales. En tercer lugar, las dinámicas en infraestructura rápidamente cambiantes, es lo que encuentra uno en China, muy buenas carreteras, cada vez se inauguran nuevas líneas ferroviarias de tren veloz, el tren bala, lo que lleva que junto a los puertos y aeropuertos tenga una infraestructura adecuada para incentivar la actividad de comercio internacional. Y en cuarto lugar, aprovechando el tamaño de su economía, la cantidad de población, las economías de escala. Son estos los cuatro factores que han explicado en mi concepto, las dinámicas importantes de la economía china durante las últimas décadas. ¿Qué viene para América Latina? En primer lugar, las expectativas de crecimiento para el 2016 van a estar alrededor de 2.4%. Muy bajas si la miramos o la comparamos con la última década en donde estuvo alrededor del 4%. Varias economías de América Latina, especialmente las que han tenido mayores nexos con las economías asiáticas, se van a ver afectadas. Es el caso de Brasil, principal economía y muy importante sus nexos comerciales durante la última década con China. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, pero además economías como Chile o Perú, que han logrado una gran dinámica con las economías asiáticas, van a tener un crecimiento económico muy bajo frente a lo que han venido mostrando en la última década. Por tanto, si las economías de América Latina no cambian su modelo de desarrollo, que ha estado sustentado básicamente en los commodities, las materias primas, pues vamos a persistir en los problemas que han caracterizado nuestras economías durante los últimos años. Especialmente diversificar exportaciones es una necesidad para los países de América Latina y en este momento con una tasa de cambio que empieza a tener un fuerte nivel de devaluación, pues esto también va a llevar a que muchos países, como se está hablando ahora en Colombia, empiecen a mirar más bien su producción nacional, reducir las importaciones y empezar a generar algunas dinámicas de crecimiento económico en sectores como la industria o incluso el sector agropecuario. Esto es el mensaje que nos traen las crisis. Si se saben dar respuestas adecuadas, se convierten en oportunidades para nuestras economías. En conclusión, el año 2016 vamos a seguir viendo una pérdida en la dinámica económica de las economías de América Latina, pero si se adoptan unas políticas adecuadas, podemos esperar que hacia el 2017 en adelante empecemos a ver cambios en la estructura económica y mejores tasas de crecimiento económico.